Con 10 votos a favor y 2 en contra, este viernes 20 de enero, durante sesión de ayuntamiento, el gobierno municipal de Silao llevó a cabo la presentación y aprobación de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el municipio de Silao de la Victoria para el ejercicio fiscal 2023. Durante la sesión, se dio a conocer que los regidores ahora cuentan con una partida mensual de 38 mil pesos para apoyos sociales, así como 18 mil pesos de vales de gasolina para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, la regidora Elizabeth Granados Arbizu, del Partido Morena, protestó, pues aseguró que estos lineamientos eran los mismos que se habían aplicado el año anterior. Estos lineamientos son los mismos que se aprobaron en la administración pasada. Nosotros prometimos un cambio a la ciudadanía y uno de los pilares de ese cambio es la austeridad y por congruencia estos lineamientos deben ser analizados y actualizados en la Comisión de Hacienda, tal y como lo indica el reglamento y la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato. Estamos operando con los criterios de la administración anterior. Es por eso que solicito que sean remitidos a la comisión correspondiente. Y de no ser así, solicito que sean leídos en su totalidad para que la ciudadanía esté enterada quién es y cómo se decide el gasto del dinero de los silauenses. Luego de la lectura de los lineamientos, la otra regidora que también votó en contra, María de la Luz y Barra, del Partido Verde, congruentemente con su voto, dijo que ella donaba lo del aumento para la Cruz Roja y los bomberos. Sin embargo, la regidora Granados Arbizu demostró que ella no más está para entorpecer las cosas, pues a pesar de votar en contra y estar haciendo Alaraca, ella no renunció al aumento. Creo que en ese punto queda claro y si no que la ciudadanía me lo reclame, si no hago uso de ese recurso para dirigirlo directamente a ellos. Y es un recurso que se comprueba, y si no está bien comprobado a dónde se dirige, no podemos hacer uso de él. Y los vales de gasolina también son utilizados para la misma actividad. Nosotros no tenemos vehículos, no usamos vehículos del municipio, no tenemos gastos de mantenimiento, no tenemos ningún tipo de otro apoyo, salvo los vales de gasolina. Y también la ciudadanía no me dejará mentir que muchos de esos vales yo se los otorgo directamente a las personas que me lo solicitan. Es por eso que no renuncio a esa partida. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.